Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Les saluda Julio García. Bienvenidos a esta edición del Informe del Día, donde les compartimos, como ustedes ya saben, un poquito de información sobre todo lo que sucede en nuestra comunidad, ya sean eventos, actividades, oportunidades de empleo, tips, consejos, anuncios y mucho más para que usted se mantenga bien informado y conectado con todo lo que sucede aquí en nuestro condado. Hoy no es la excepción y les tenemos mucha información y si usted quiere compartir algo con nosotros para nuestras futuras ediciones, lo puede hacer mandándonos esa información a través de las redes sociales o a mi correo electrónico que es julio.tv8vo.com y nosotros con mucho gusto compartiremos toda su información con nuestra comunidad. Quédese conectado que con esto iniciamos el Informe del Día. Familia, hoy es domingo 24 de noviembre, espero que sigan disfrutando de su fin de semana y nuevamente si quiere un evento al cual pueda asistir el día de hoy con toda la familia. Nuestros amigos de Exploremos están ofreciendo su día de demostración en el cual podrás aprender sobre las cosas recomendadas para hacer actividades al aire libre durante el invierno. Sabemos que es una época pues obviamente mucho más fría, con nieve y diferentes equipo que tenemos que utilizar a la hora de hacer actividades al aire libre. Pues nuestros amigos de Exploremos nos van a estar dando sugerencias y equipamiento importante para que puedas recrear este invierno de una y media a tres y media de la tarde en las instalaciones de Walking Mountains en Avon. Este evento es gratuito pero puedes registrarte a través de la página web de Exploremos y haciendo clic en su calendario de eventos. La página es exploremos.org. Ahí tendrás todos los detalles y por supuesto todos los eventos que sobran durante este mes. Así que no te lo pierdas. Hoy se celebra el Día Nacional de las Sardinas. Así como lo oye el 24 de noviembre se celebra el Día Nacional de las Sardinas en Estados Unidos. El día en el que se reconoce a estos pequeñitos peces plateados. A algunas personas les da miedo probar a estos pequeños peces como a mí, pero a otras consideran que las sardinas son un bocadillo delicioso que se puede disfrutar tanto solo como con galletas u otros acompañamientos. Las sardinas son varios tipos de peces pequeños y aceitosos relacionados con los arenques, que es otro tipo de pescado también. Aunque quizás estemos más familiarizados con las sardinas enlatadas, hay quienes prefieren las sardinas frescas a la parrilla. Este pequeño pescado también se puede encurtir o ahumar para darle pues otro sabor. Las sardinas son una gran fuente de vitaminas y minerales, entre ellas la vitamina B2, la vitamina B12, niacina, fósforo, calcio, potasio, hierro, selenio, ácidos grasos como el omega 3, la vitamina D y proteínas. Así que si tú eres fanático pues de este alimento, las sardinas, hoy es el día para celebrarlo. Y te cuento que en comparación a otros pescados que el ser humano suele consumir, las sardinas tienen un contenido mucho más bajo de contaminantes como el mercurio. Así que quizás una alternativa un poco más saludable. Ahí tienen esos datos curiosos y con esto concluimos el informe del día. Gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente inicio de mañana, de semana, perdón, el día de mañana y regrese aquí para más información. Hasta entonces que tengan un excelente resto de su dominguito. Hasta pronto.